El aplazamiento de la audiencia tendrán todas las razones, motivos, respetamos también, por supuesto, la jurisdicción de Estados Unidos en materia de justicia. Bueno, sin duda, la señora Áñez ha sido presidenta y sus ministros han, obviamente, llevado a cabo todos estos hechos irregulares. Quien debería tener conocimiento de primera mano es la señora Áñez, si es posible ella misma denunciar de estos hechos si no estaba involucrado. Ha habido silencio, ha habido encubrimiento, por tanto, son cómplices absolutamente todos de los hechos irregulares que se han encauzado. El daño económico, la corrupción y las muertes deben ser esclarecidos y, sin duda, cae en la responsabilidad de la señora Yanine Áñez. ¿Hay desconfianza de lo que se acuerda entre la justicia de Estados Unidos y el señor Arturo Murillo? Bueno, sospechamos que hay, de repente, algunos negociados de por medio, ¿no? Pero tampoco podemos, a priori, afirmar, ¿no?, alguna versión. Confiamos en la justicia norteamericana y esperemos que los delitos contemplados en su código penal ya puedan ser sancionados de manera drástica, ¿no? Lavado de dinero, el soborno, ha sido de manera flagrante evidenciado el movimiento de millones de dólares de manera irregular. Presidente, la oposición dice que...